Cosapi está comprometido con la integridad, transparencia y las buenas prácticas. Este compromiso se fija en su cultura corporativa a través del modelo de cumplimiento que establece los lineamientos para regular las conductas del personal de Cosapi y es transversal en toda la organización. Velar por este compromiso es responsabilidad de la gerencia corporativa de ética, riesgos y cumplimiento para su permanente difusión, comprensión y mejora. Cosapi es la primera empresa peruana en obtener la certificación ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno, en el año 2018 y en el 2022 hemos obtenido la certificación ISO 37301-2021, Sistema de Gestión de Cumplimiento, siendo la primera empresa del sector construcción en Perú y Latinoamérica en obtener dicha certificación. El modelo de cumplimiento de Cosapi se encuentra conforme a la legislación nacional y a los más recientes estándares internacionales en materia de compliance. Este modelo previene toda mala práctica y promueve un ambiente de integridad, transparencia y cumplimiento dentro y fuera de la organización. El modelo de cumplimiento de Cosapi sigue los lineamientos de la ISO 37301-2021, Sistema de Gestión de Compliance, y está conformado por seis sistemas de gestión. Sistema de prevención de delitos y prácticas corruptas, Sistema de cumplimiento de libre competencia, Sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Sistema de gestión de sostenibilidad y gobierno corporativo, Sistema de cumplimiento de protección de datos personales y Sistema de gestión de denuncias. Para el adecuado funcionamiento del modelo de cumplimiento, el directorio ha aprobado la política de cumplimiento. Este documento establece las funciones y facultades del oficial de cumplimiento corporativo. Para lograrlas, dentro de la política hemos establecido los principios de gobernanza del compliance, los cuales son acceso para informar de manera directa al directorio, independencia para actuar y autoridad y competencia para dirigir el modelo de cumplimiento. En primer lugar, veremos el Sistema de prevención de delitos y prácticas corruptas. Este sistema es el control establecido para mitigar los riesgos de corrupción y prácticas corruptas. Este sistema se encuentra alineado a la Ley 3424, sus modificatorias y reglamento, así como a la normativa internacional en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica de aplicación en los países donde COSAPI tiene operaciones. Por otro lado, dicho sistema se encuentra implementado de conformidad con la ISO 37001-2016, Sistema de Gestión Antisoborno. Para el adecuado cumplimiento del sistema antes mencionado, el directorio ha aprobado la Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas, la cual establece nuestra tolerancia cero. ¿Cuáles son los principales objetivos de la Política de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas? Pues son promover una cultura de ética y mejora continua, reducir el riesgo de prácticas corruptas en nuestras actividades mediante la identificación y tratamiento de éstos y, finalmente, informar y capacitar a los trabajadores, directores y socios de negocio sobre el sistema de prevención de delitos y prácticas corruptas. En segundo lugar, veremos el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este sistema es el control establecido para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. COSAPI y las empresas que conforman su grupo económico son sujetos obligados a implementar un SPLAF de conformidad con la resolución SBS número 789-2018. Dentro de los documentos más importantes del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tenemos al manual de prevención de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el código de conducta para la prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos documentos son de obligatorio cumplimiento por todos los colaboradores de COSAPI. El oficial de cumplimiento corporativo del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es el gerente corporativo de ética, riesgos y cumplimiento, el señor Freddy Guerra Rojas, quien es el responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del SPLAF de todas las empresas del grupo económico. En tercer lugar, veremos el sistema de cumplimiento en protección de datos personales. Este sistema es el control establecido para gestionar los riesgos en la normativa de protección de datos personales señalados por la ley número 29733 y su reglamento. Asimismo, este sistema se implementa tomando como referencia las buenas prácticas recomendadas en la ISO 27001-2022, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Para el adecuado funcionamiento del sistema antes mencionado, el directorio ha aprobado la política de protección de datos personales. A través de esta política, COSAPI gestiona lo siguiente. En primer lugar, busca generar o garantizar una adecuada protección en el tratamiento de los datos personales. Busca proporcionar los recursos necesarios para que este sistema se implemente de manera correcta y se haga un uso adecuado de los datos personales a los que tenemos acceso. Busca analizar de manera continua el contexto donde estamos e identificar nuevos riesgos. Y finalmente, busca monitorear estos riesgos e implementar controles y planes de acción adecuados para mitigarlos. En cuarto lugar, veremos el sistema de cumplimiento en libre competencia. Este sistema es el control establecido para gestionar los riesgos de comisión de prácticas anticompetitivas o prácticas que atenten contra la libre competencia. Este sistema se implementa en base a la guía de programas de cumplimiento en normas de libre competencia del INDECOPI y el decreto legislativo 1034. Para cumplir el sistema antes mencionado, desde el directorio hemos aprobado la política de libre competencia. Este documento es el pilar del sistema de cumplimiento de libre competencia y tiene como principales objetivos el reducir los riesgos de incurrir en prácticas que atenten contra la libre competencia. Informar y capacitar a los trabajadores, directores y socios de negocio sobre el sistema de cumplimiento de libre competencia. Y finalmente, promover la adopción de los principios que rigen el sistema de cumplimiento de libre competencia. En COSAPI tenemos una tolerancia cero a la comisión de prácticas colusorias, sean estas verticales u horizontales, al abuso de posición de dominio y a toda acción que vulnere la libre competencia y el libre mercado, de conformidad con lo señalado en la constitución política del Perú. En quinto lugar, les presentamos el sistema de gestión de sostenibilidad y gobierno corporativo, que es realizado en base a la ISO 26000-2010, guía de responsabilidad social y a la ISO 37000-2021, guía para la gobernanza en las organizaciones. Nuestra base del sistema es la política de sostenibilidad, que busca contribuir al desarrollo sostenible de las localidades donde operamos, basados en una gestión responsable vinculada a la aplicación de los criterios ASG, o también denominados ambiental, social y de gobernanza. A los principios del Pacto Mundial y a la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible u ODS. Para cumplir con esta política, el directorio ha aprobado la estrategia de sostenibilidad, que tiene como objetivo que COSAPI sea líder en soluciones sostenibles de ingeniería, construcción y servicios, destacando por nuestro comportamiento ético, altos estándares de calidad, seguridad y gestión ambiental, a fin de generar valor a nuestros grupos de interés. Esta estrategia se construye a partir del propósito de la compañía y basa su gestión en tres pilares. Construcción ambientalmente responsable, comunidad sostenible y gobernanza corporativa. En el 2023, desde el directorio, hemos aprobado la nueva misión de COSAPI, la cual es que nos prefieran donde sea que vayamos. Y para lograr esto, es fundamental convertirnos en una empresa verdaderamente sostenible. Para definir este camino, durante el año 2022, hemos desarrollado y aprobado el plan de sostenibilidad 2022 al 2025. Importante compromiso asumido por el directorio y todos los trabajadores de COSAPI. Desde el pilar, construcción ambientalmente responsable, nos comprometemos a disminuir la huella de carbono, disminuir el impacto de los residuos sólidos y tener un uso adecuado del agua. Desde el pilar, comunidad sostenible, nos comprometemos a cero accidentes, aportar al desarrollo de nuestros trabajadores y aportar a la empleabilidad de la población del área de influencia. Y en el pilar, gobernanza corporativa, hacer confiables, éticos y rentables, maximizar el valor de nuestros clientes y promover la sostenibilidad en toda la compañía. Asimismo, en COSAPI, contamos con un código de ética, que establece nuestros valores, integridad, liderazgo, espíritu de equipo e innovación y los lineamientos que esperamos que nuestros colaboradores actúen. Dentro de los principales lineamientos que establece este código están la responsabilidad de los líderes, los conflictos de interés, el uso de la información y los activos de la empresa, las relaciones con los proveedores, socios comerciales y terceros y el uso de información confidencial. Finalmente veremos el sistema de gestión de denuncias. Este sistema es el control establecido para gestionar las denuncias relacionadas a incumplimientos normativos, comisión de delitos y o prácticas corruptas que ingresen a través de nuestro canal de denuncias COSAPI te escucha. Este sistema se implementa en base a las buenas prácticas de gestión de denuncias señaladas en la ISO 37002-2021. Sistema de gestión de denuncias. Como parte del sistema antes mencionado, desde el directorio hemos aprobado la política de gestión de denuncias. A través de este documento, desde COSAPI fomentamos una cultura de ética en todas nuestras operaciones, para lo cual incentivamos la cultura de hablar, a través de la cual todos pueden denunciar las malas prácticas. Nosotros nos comprometemos con nuestros principios rectores, los cuales son la confianza para denunciar, la imparcialidad para atender las denuncias y finalmente la protección al denunciante. En COSAPI contamos con un canal de denuncias, el cual es COSAPI te escucha. A través de este canal se pueden reportar actos de corrupción, infracciones al código de ética, tales como acoso, discriminación, hostigamiento laboral, sobornos, fraudes, entre otros. ¿Quiénes pueden reportar? Cualquier persona que pertenezca o no a COSAPI. ¿Qué mecanismo de protección contamos en el canal de denuncias? Pues la plataforma es administrada por una empresa tercera. Las denuncias pueden ser anónimas. Contamos con mecanismos de protección contra la discriminación y posibles represalias. Asimismo, existe autonomía por parte de la gerencia a cargo en el análisis e investigación de las mismas. ¿Qué debe contener mi reporte? Los datos principales son nombre del proyecto, sede u área donde se desarrollan los hechos, descripción precisa y clara de los hechos a denunciar, nombre de las personas presuntamente implicadas y finalmente las evidencias y medios probatorios que sustenten la denuncia. El sistema antes mencionado cuenta con un procedimiento para el adecuado tratamiento de las consultas y denuncias. Este procedimiento establece el plazo para atender las denuncias, el cual es 30 días calendarios. Asimismo, la gerencia corporativa de ética, riesgos y cumplimiento es la encargada de realizar la investigación e emitir un informe final. Este plazo puede ser ampliado dependiendo de la complejidad de los hechos denunciados a 60 días en total. Nuestros canales de atención son los siguientes. Formulario web a través de www.cosapitescucha.com Correo electrónico reportes arroba cosapitescucha.com y de manera directa a la gerencia corporativa de ética, riesgos y cumplimiento al correo cumplimiento arroba cosapi.com.pe. Recordemos que incumplir el modelo de cumplimiento traerá consecuencias para Cosapi, tales como mala reputación para la organización y sus directivos. Pérdida de respeto y de confianza de los clientes. Desconfianza frente a los inversores. Infracciones, sanciones y multas administrativas. Asimismo, recordemos que existirán sanciones penales y administrativas para los colaboradores que participen en la comisión de dichos actos. Recordemos, cumplimiento, somos todos.